Ordenan a la ciudad una solución habitacional La Corte dictaminó poner fin a la situación de calle de una mujer oriunda de Bolivia y su hijo discapacitado argumentando que se trata de un caso de extrema vulnerabilidad Además exige otorgarles un subsidio que les permita abonar un alojamiento en condiciones dignas